FONATEL FONATEL cuenta con 5 programas para conectar Costa Rica, generar igualdad de oportunidades para todos y reducir la brecha digital. El programa Espacios Públicos Conectados ofrece Internet gratis en parques, plazas, estaciones de tren y otros espacios públicos. Ya hay más de 240 puntos identificados en todo el país. Y trabajamos en una red de banda ancha solidaria para potenciar el crecimiento de los programas y proyectos de FONATEL.